Soy Maribel Mendoza Londoño, señorita de Dinamarca, soy una mujer valiente, responsable e inteligente, que hoy le entrega la corona a otra mujer valiente, responsable e inteligente. Mi cuerpo tiene el encanto de las acacias, mis piernas la presencia de catedrales de sal y mi sangre, al igual que una corriente subterránea, se hunde en las profundidades de la región de Cóndores, que es mi vientre, y fluye como río Magdalena. La mujer cundinamarquesa tiene el vientre y los pies hechos de sol y oro, por eso cuando camina o la tocan, pinta, pues tiene la piel hecha de fuego y pinta.